Colectivos empresariales y del ámbito del turismo de la provincia celebrarán una marcha en Marbella para pedir al Gobierno Central que agilice la tramitación de los proyectos para estabilizar las playas del municipio. La marcha Marbella por sus playas se celebrará el 21 de noviembre a partir de las 11 de la mañana, saldrá del puerto de la Bajadilla y llegará a la playa de la Fontanilla. La marcha se difundirá también a través de las redes sociales con el hashtag Marbella por sus playas. Después de haber salido de esta pandemia ya en recuperación económica, todos pensamos que es una magnífica oportunidad para acelerar la regeneración de las playas de Marbella. Todos asistimos atónitos todos los veranos a los temporales de Levante que nos barren las playas de Marbella, las del centro y otras partes, y con la impotencia de no poder hacer nada. Los organizadores creen que las obras para ejecutar las actuaciones comenzarán en 2025. Hasta entonces, señalan, habrá que seguir reponiendo arena en las playas al inicio de las temporadas estivales. Es un proyecto que con sus correcciones o sus alegaciones tenemos que apoyar porque es la única solución que tenemos para las playas de Marbella como solución estable que no sea echar arena todos los años. Entonces es un proyecto que prevé un dique paralelo a la costa, dos diques paralelos a la costa de 100 metros desde el puerto deportivo hasta la punta de Lancón. Los participantes en la marcha podrán degustar una paella de forma gratuita al terminar el recorrido.